Y al recordar, hoy tus ojos tan picos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizonte el que no conocí, mi canto reclama tu voz, y yo la flor de tu piel, y esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor, que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán, a posarse en arena sin sal, serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós, soy un ave libre que busca la felicidad. Amba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren obrar. Niña, te dejo todos mis sueños, que voy a esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Palabras de amor, que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán, a posarse en arena sin sal, serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós, soy un ave libre que busca la felicidad. Amba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren obrar. Niña, te dejo todos mis sueños, que voy a esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños, que voy a esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños, que voy a esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Donde te puedo olvidar. Donde te puedo olvidar.